¡Veis! Es que no sé quién soy De dónde vengo y voy Si dice que te vi Mi bendita perdí En mi cabeza estás Solo tú y nadie más Y me duele al pensar Que mía no serás De mí enamórate Mira que El día que de mí Te enamores Yo me voy a ser feliz Y con pura amor Te protegeré Y será un honor Dedicarme a ti Eso, eso quiera Dios El día que de mí Te enamoré Tú, eso quiera Yo te enamoré Tú, eso quiera Por fin, llename la luz de ti Amor, enamoras tú Veré por fin, llename la luz El Señor Jeremy Gómez ¡Qué manera de cantar! Una de las mejores voces De las 20 mejores voces de esta competencia Ay, Dios mío, no le puedo decir lo que le he dicho Porque es una grosería, pero Dios mío Ok Abusivo eres, gordo, ¿no? Te guardas por el final tú Muy bien, buena estrategia Escuchemos a los entrenadores Adelante, Eva Yo quiero ese pedacito de Mira que... Ahí se aparece Mira que... El día que de mí Me enamoré Yo voy a ser feliz Y con mucho amor Déjenme cantar, solamente Jerry canta Yo me estoy acercando para cantar con la maestra No te van a dejar porque... Él es por lo gana, maestra No soy Jerry Mi amor, mi amor, mi amor Él está embelezado con tu voz No tiene nada que ver, está participando Mi amor, qué lindo cantas y estás... Macizo Era Jerry Gómez Calinda, se agarraba en la cabeza y decía No puede ser Quiero votar, quiero votar, pero... No puede, maestra Es entrenadora No puede, no puede Muchas gracias Al parecer no hay nada que no puedas hacer A ti no solamente te quedan chicas las canciones Te queda chico este concurso ¿Qué haces aquí? La verdad Hemos... Hablamos y hablamos Intentamos dar consejos Y de repente vienes tú Y das una cátedra de voz Y te paras en la escena y dicen Miren, gracias por todo lo que me han dicho Pero así se canta Eso hiciste, fantástico Muy bien Gracias, amigo Igual hay varias cositas que te quedan chicas No digo después Vamos Ahí vamos en el camino Vamos en el camino Adelante, Jerry Rivera En la voz de su equipo Drama Una emoción Es todo un teatro Yo te voy a decir algo Yo no sé por qué nosotros no pagamos Para verte hoy a ti Gracias, maestra Gracias, maestra